hola me he chifrado porque os recuerdo que no veas que pasa, ¿tienes algún problema? pues si tengo un problema, tengo un cheto legendario y no se que hacer con el así que eso, un cacnea ¿te podré matar? eso es una forma de comprobarlo porque es que tengo poquito nivel estamos igualados humareda por favor, y soy mas rápido nadie sabe como aunque el cacnea tampoco debe ser extremadamente rápido mira, ha matado a alguien, Lung, buen trabajo pero usar, por ejemplo aquí en Pokémon cambiar, debería cambiar a lo mejor a alguien por proflauta, porque el resto tengo ya muy porque ya de tierra voy a tener con que decir, a espinete no lo voy a poder sacar porque, uh, aquacola este dime que es físico, creo que es físico, menos mal placaje, ¿qué haces aquí todavía? veste a tu casa, estás borracho bien, eh, aquacola va a ser interesante, va a fallar más que una escopeta feria pero, pero va a ser interesante maitiena graj... quieto, no sí, ya tengo un ataque de lucha con grajín menos mal maitiena colleja puño incremento soy más rápido que alguien, no me lo puedo creer y pese a quitarle poco ha sido una hostia buena buenas collejas a lo mejor no tan buenas como las de como las de Ofelia pero, pero es una colleja razonablemente buena no me quejo a mí los combatidos estos me dan pena no sé qué el superentrenamiento es superrepetitivo desgracia y superaburrido y conseguí la piedra alba y nunca más voy a volver a entrar ahí porque me da tiricia más rutas y muchas más rutas creo que tenía que ir por la de arriba ¿verdad? no tendría que ir por la del lado y sin embargo hola ¿qué vendéis aquí? casa del vallólogo me van a me van a hacer una encerrona para decirme que plante vallas como si lo viera dicen que muchos buenos recuerdos están asociados a los aromas no pensaba que ibas a luchar contra mí pensaba que eras de la casa esa pero vale va el plum ¿por qué no? ¿quieres asco a saco porro? wow super creo que no lo había visto al baile plum nunca en 3D todavía es adorable humared me vas a meter una paliza de la hostia tienes 3.000 millones de niveles y no me había dado cuenta así que adiós lung tiene nivel 30 y pico no me lo esperaba para nada ryanair ¿quieres a ver si atacas antes que él? que no estoy seguro probablemente no hazle resplandeor pero probablemente el ataque antes y... oh soy más rápido debe ser rápido Latios la verdad es normal que te duela es super eficaz y estoy mega evolucionado del infierno pero aún así esto me va a reventar no no me ha quitado una vale me saca 6 niveles pero bueno esto van a ser niveles guays y todo gracias a los chetos drago aliento si no le queda nada de vida por no gastar más super mega resplandores que esta cheto bien niveles para todos menos para lung que ha muerto pero que se le va a hacer y grahim ha subido al 34 buen trabajo equipo huele amargo aroma de la derrota y me has matado al camello y no te lo perdono bueno es un dromedario técnicamente todavía pero pero no no me ha sentado tampoco muy bien una ultra ball perfecto y voy a ver si puedo volver a curarles o algo porque no me tenía que haber metido en esta ruta yo creo tío de las vallas ¿puedes resucitarme a los pokemon? ¿tenéis papelera? como siempre no a ver sois ancianos y estáis anclados en las viejas maneras puedes llamarme biólogo mi sueño es descubrir descubrir el mundo de bellas flores que me den vallas para compartirlos con todos tú ya te mereces una y te estoy dando trabajo vaya uva esta no me la conocía te estoy dando trabajo porque porque ese rata toma otra más claro que sí tú dame todo lo que quieras pero que no las voy a plantar que lo sepas que vas a venderme la moto seguro de que las plante no olvides visitar la floristería pitimini cerca de ciudad férrica creo que he ido para allá cubre el mundo de flores te voy a dar trabajo porque si quieres cubrir el mundo de vallas yo te estoy poniendo trabajo en todas las rutas si vas desde aquí al principio del juego no hay plantar una planta puedes plantarlas todas otra vez yo te dejo conoces la flor de la gracidia en sí no es tradición regalar un ramo de gracidias que has hecho tú para darle las gracias a alguien estupendo supongo la manera en que he habido cultiva vallas no tiene igual estoy orgullosísima de él en serio por esto no habrás oído alguna buena expresión últimamente hace poco una que me encantó era no sé qué combate no sé algo con combate ya no me acuerdo pero era buenísima dejar de ponerme frases estúpidas no quiero una frase con combate y si no pongo combate y si pongo otra cosa que no ponga combate me va a decir algo ¿por qué me ponen a gente que tenga que escribirle? me da pereza no plantéis vallas chicos es malo no pienso no plantéis vallas no pone combate por ninguna parte que expresión tan buena otra más para el repertorio toma esto un agradecimiento una valla cidra siento que he perdido mi tiempo pero bueno nuestros cuatro nietos un día serán tan buenos como mi marido tengo una vida maravillosa me parece muy bien ¿puedo robarte algo de aquí de las cestas llenas de vallas que no estés utilizando seguramente? no pues que ote tengo alzheimer demasiado tarde y no tengo que ir por esta ruta yo creo oye no tengo que ir por esta ruta ¿verdad? ver crecer a mis vallitas hasta volverse unas vallas hechas y derechas me hace más feliz que una perdiz son tan monas si quieres puedes servir te coge todas las que quieras y cultiva un montón de ellas esto es el cultivo dime que hay un cultivo uuuh bueno no wow estas esto esto está mutado seguramente estas vallas parecen raras pero dime pensaba que me iban a poner un cultivo aquí o algo como en Pokémon X que la verdad es que merecería la pena tener tu propio cultivo porque es la única forma en la que plantaría vallas y toda esta zona que está vallada wow esto si no es un cultivo pues casi o sea hay muchas zonas para plantar vallas esto esto literalmente lo único para que sirve es para plantar vallas esto es tu cultivo yo creo de una forma un poco extraña y nada eficiente pero todas para mi y no voy a volver a replantarlas me da igual pero pero ahora sé que por lo menos si que hay un sitio que medio sirve como cultivo que seguiré sin voy a coger todas las vallas son gratis son gratis y no pienso replantarlas o sea que esto es en lugar de lo del cultivo lo que tienes para plantar vallas yo creo porque como ya dije el problema de que no replanto las vallas es que no pienso volver a antiguas rutas a sitios perdidos alejados de la mano de Dios para ponerme a plantar vallas y recogerlas luego pero esto es la zona para plantar vallas esto está hecho a posta menos mal que han pensado en ello porque no pueden meterte una mejora ahí en Pokémon X y de repente que no vuelva a aparecer nunca más porque yo digo lo de la zona de donde plantar vallas será súper útil y esto pues no está mal pensado está un poco apartado yo creo pero no está mal y enseguida iré a la cita no 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 que voy a plantar vallas ni que voy a plantar vallas le he dado sin querer las vallas son para mi y para no usarlas nunca pero no está mal está un poco alejado ya digo pero oye al menos lo han puesto aunque de una forma un poco no muy óptima están un poco lejos las zonas de las vallas pero es gratis ya digo voy a perder el tiempo que sea necesario el tiempo que sea necesario para recoger todas las vallas que pueda absolutamente todas ¿sabes que puedes hacer vuelo a rutas en este juego? no lo sabía pero ahora lo sé sigo sin tener vuelo o sea que me da un poco igual a ver si me lo acaban dando por fin que podamos movernos un poquillo más rápido por los sitios coger todas las vallas absolutamente todas había un huerto cojo uno del original o sea que a lo mejor ya lo que no Dios le estoy dando de más está siendo esto subóptimo estoy intentando plantar vallas cuando no lo voy a hacer son rarismas la mitad de estas vallas no conozco la mayoría que seguramente si me hubiera puesto a plantar mucho en el Pokémon X a lo mejor las hubiera ido consiguiendo también pero vamos nada más que utilizaba para hacer creo que vallas de estas que me quitaban la parálisis para para el los cuatro fantásticos estos que te enfrentas al final del juego o por tenerlas no sé una valla higo super falso vale y y ya está creo que he cogido todas las vallas que había que coger o tal vez hay aquí otro grupo más pero creo que ya no hay más quién sabe vamos estúpidas no le he dado no le he dado es mentira juego me estás engañando estúpidas y deliciosas y gratuitas vallas pero ya digo las voy a coger todas absolutamente todas y perderé el tiempo que haga falta wow como metan Mega Jinx se acaba el mundo en alguna versión del juego lo acabarán haciendo tienen que hacerlo nada más que para inquietar para el personal y ya por fin creo que esta es la última valla valla alcho se están inventando los nombres sobre la marcha yo creo más vallas alguna valla más vallas no hay más vallas bien dios santo que te den no volver nunca más aquí pero casi ha merecido la pena perderse y venir aquí sin querer y que maten a Lung aunque que maten a tengo que ir por la otra ruta ¿verdad? por aquí no tengo que ir ¿no? te den chiquilla eres demasiado inquietante de hecho voy a volver a la ruta 118 y a 119 porque aquí hay cosas que no comprendo cosas inquietantes que el mundo no está dispuesto a ver vamos por arriba y creo que por donde tenía que ir hola tío con la bici eres un combate descarado ¿a que si? uff no hay nada que hacer se me da si me ha podido atrasar la hierba alta con la bici el mundo se perderá este cuerpo solo que tengo voy a probarlo solamente por probar hey puedo ir con la bici pensaba que es que decías que no podías porque yo que sé hay no se puede pasar por la bici porque la hierba es muy alta pero sí que puedo y me ha recordado que ir con la bici es una cosa que se puede hacer ha empezado a llover vale eeeh rata puño incremento tal vez colleja la rata buen trabajo y tengo que ver si puedo revivir a mi lung creo que no estoy tan lejos no, no ha habido ningún centro pokemon por aquí he recorrido una zona de agua o sea que el centro pokemon está bastante a tomar por culo y me están saliendo un montón un montón de pokemon por aquí no sé parece que como que me salen más y siempre zarigüeyas de estas estúpidas así que yo voy a seguir a lo mío puños incrementos para todos y ahora dosita ¿dónde está? ¿está por aquí cerca? ¿era en esta ruta? ¿o en la otra ruta? agh ¿se da posible que te has quedado con un pizcajo de vida tío? ah pues otro puño incremento si son gratis ah pero es que está lejos y aquí me estoy enfrentando a múltiples zarigüeyas y es súper entretenido ah voy a la ruta de las vallas aunque creo que nunca he evolucionado a mega yarados si os digo la verdad no sé yarados normal me gusta más el mega yarados es como un poco raro joder a ver chiquilla el caso es que el universo cospira para que luche contra ti no me hola ven que te digo un secreto los pokemon de tipo hada son la cosa más cuca del mundo pero no te equivoques porque somos muy fuertes a que no lo sabías pues yo sí no te lo crees ni tú veste a tu casa te estarán esperando no tienes padres seguro nadie te quiere y te han dejado abandonar esta ruta dijeron que iban a volver pero era mentira porque es súper inquietante en joven no hay gimnasio de tipo hada si lo fundara yo qué gran idea no se te ocurra no te atreverás tengo que hacerlo antes de que se lo ocurra a valeria como haya metido un gimnasio de tipo hada me voy a deprimir porque a veces cambian a hola porque hay tantos chiquillos inquietantes en esta ruta oye si tus pokemon pierden compórate y no te eches a llorar vale venga vamos a darle para esperar a tus pokemon no veis que estoy ocupado que estoy montando en mi bici súper fardante maruyola maruyola no no tienen frase combina me sacáis a dos bitch dónde vais dónde vais con el dustos y el beautyfly tío que no veis que hacéis el ridículo que me sacan aquí a dos polillas a ver psíquico para todos y probablemente surf nada más que para tocar los huevos espérate a la coa cola al dustos que es más feo es normal que te duela y se lo he hecho al dustos también el psíquico pensaba que se lo había hecho al otro pensaba que da igual no lo he llegado a matar si no hubiera sido un poco ineficiente y al otro pues ahora le pegamos giga drenado o bueno me afecta que tampoco pasa nada soy volador no me afecta tanto puño incremento porque sí da igual y colmillo de hielo maldita sea fresquísimo esto tenía que haber hecho la primera vez pero quería probar la coa cola que no la he visto todavía bien bien esto ha sido una pérdida ligera de tiempo no me fijaron ni qué nivel tenían los pokémon pero da igual derrota canto y tanto están súper emocionadas por ello me ves a dar una mega yaradosita o algo que tienes una piedra por ahí que te sobre tus pokémon son fuertes porque se llevan de maravilla y porque no son polillas porque tienes la fuerza tan descomunidad primeras que perdemos luchando juntas ya ves tú como llego para allá o sea no puedo verdad no hay ninguna zona para pasar con la bici de acrobacias ni nada o sea que venir por aquí me ha servido para nada a que sí tengo que dar alguna vuelta extraña y puede que sea ese objeto o no suele ser un brillo en el suelo o sea que tengo que ir por la zona de la hierba alta después o sea antes y eventualmente llegaré para allá no me he saltado ningún camino que yo sepa afortunadamente esta zona era corta y no he perdido mucho tiempo pero bueno no era por aquí y creo que voy a quitarme la bici por algún motivo creo que cuando voy con la bici me sale más Pokémon en la hierba alta puede ser una impresión que me ha dado falsa pero no estoy seguro y voy a hacer puños incremento para todo porque sí porque tengo muchas PP y cada vez quito más y no le quito una puta mierda porque sigue siendo volador joder y además hemos perdido el tiempo pues te has curado toda la vida ¿verdad? vea bien no se va a repetir no tengo realmente nada efectivo contra volador pero bueno sacaré a Tecnosuke la verdad es que el perro me vendría bien aquí porque un mordisco de estos eléctricos le deja vía o al pájaro volador o sea al pájaro volador agua au que dolor colmillo hielo por ejemplo la primera vez que congelo mola que le pare en el modelo se queda parado interesante muérdele tal vez no había visto todavía un poco congelado se ha movido un poco pero se ha vuelto a congelar después no lo había visto congelar a la gente nunca todavía pero flauta por ahora me vendría bien para los voladores refuerzo no sé quién lo está aprendiendo pero grahim refuerzo creo que no lo necesito no definitivamente no lo necesito combates dobles son de uvas a peras así que nada no llevo dos de lucha ya he quitado a macujita hace un rato a ver me voy a quitar la bici creo que tiene que ver que salen más pokemon porque voy en bici no tiene mucho sentido pero dejar de salir estúpidas ratas cuántas colegas os voy a tener que pegar para que os vayáis a vuestra casa de una vez a dormir porque estoy no necesito mucho nivel la verdad para donde estoy cuanto menos pokemon salvajes que me encuentre mejor porque esto está empezando a ser ridículo teniendo que subir de nivel todo el mundo lo celebra con alegría y con ilusión y voy a bajarme de la bici de una vez no sé si tiene nada que ver pero yo creo que puede ser que sí a lo mejor lo que me quería decir el de la bici del principio era eso vale voy a ir andando como las personas ¿qué es eso de ahí? ah es un cazabichos vale vale parece una especie de planta extraña dando vueltas por si me has encontrado o más bien querías evitarme da igual no te he hablado por par si decís algo interesante pero es un cazabichos o sea que no conto con ello va a haber muchos cazabichos y muchos pokemon de tipo planta por aquí yo creo salvo ese que es un ar ¿sigo te afecta? vamos a suponer que sí no en medio ¿el siguiente gimnasio de qué es? ¿puede ser de agua? puño incremento acolleja viva fabuloso no es muy eficaz da igual está muerto pero el perro flauta debería cambiarlo entonces tal vez porque me hace medio falta la gente no lo quiere porque es un poco incomprendido pero deja de sacarme a los mismos pokemon todo el rato tecno suke muérdele ah es de volador la verdad es que el mordisco rayo vendría bien o uno de rayo de verdad un pokemon eléctrico pero no tengo ninguno que yo sepa pero utilizo a perro flauta porque es lo único que tiene algún movimiento eléctrico pero no tengo ¿quieres una coacola? tenía que haberle hecho morcisco creo que le afectaba pero quito bastante como para que no haya dado igual rayener quiere aprender recuperación sí gracias en lugar del estúpido pulso cura porque el estúpido pulso cura es el estúpido pulso cura pueden hacer recuperación que es mejor wow que buen combate que bien y voy a enfrentarme contra todos los entrenadores estúpidos salvajes no voy a salir de esta ruta nunca yo creo hola no sabía que salías aquí pero ya tengo uno de planta y dragones para aburrir tendré pero no recuerdo si era dragón o volador pero no importa robin a por él pero sí uno eléctrico me vendría bastante bastante bien y ya tendría yo creo que todas las para enfrentarme a casi todo ataque ahora creo que eres de planta o sea raro sería que no lo fueras gracias a dios creo que es planta dragón atrápalo tengo plantas tengo dragón tengo de todo no me hace falta mola la forma pero es un poco hawaiano fashion pero no me hace falta por fin nos conocemos y pokemon tipo bicho no acaba de decir si de gozo estupendo wow eres un poco inquietante ¿no? tu cara y me saca un beautyfly ya ha dicho mis pokemon estarán super entusiasmados pero tienes más que uno no engañas a nadie que es un psíquico claro que es un psíquico el perro eléctrico me sale en las primeras rutas o sea que tendría que volver a las primeras rutas para capturar un manétric te puedes morir no va a ocurrir no va a ocurrir que además la mega evolución es muy fea es como un rayo super con patas es un rayo con patas literalmente ojalá no te hubiera conocido nunca ojalá no te hubiera yo conocido nunca no sé que estás pensando pero no puede ser nada bueno y y seguiré yendo de claro en claro wow no hay salida estamos perdidos en el desierto de hojas esta es dios santo gloom no sé si me atrevo contra gloom me da miedo y de planta ya tengo así que destruirlo fabuloso nivel 41 Melendi ya está el 41 el desgraciado poco abusamos ¿no? hola cazabichos enfrentate contra mí si tú avanzas nosotros avanzamos si retrocede nosotros también son varios no tú ¿qué haces? otra vez me enfrento contra ti guantes vete a tu casa además me sacas a la polilla falta de respeto Magnezone la verdad es que sería interesante las cosas como son Magnezone tiene mi aprobación pero me lo tengo que encontrar no recuerdo dónde coño están en alguna ruta anterior puede ser que había Magnemites ¿verdad? seguramente sí y no lo capturé ¿por qué? ¿seguro que no capturé ninguno? creo que no capturé ninguno pero a lo mejor vuelven a salir bien Gregina ha subido nivel el resto de gente ha hecho el mongo y este tío vete 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 por Dios lo más lejos posible que puedas de mí porque me inquietas un poco demasiado y Dios he salido seguramente me haya dejado algún combate ven a tú hola lucha contra mí somos el círculo de imitadores imitamos todo lo que haces no me digas que va a ser el mismo de antes es el mismo de antes Bernabé ¿te pasa algo? algo que me quieras contar deja de sacarme estúpidos bichos hasta saltóas de la película gente caza bichos por ahí en medio del juego pensaba que estabais recluidos en plan gueto como ya dije en las primeras rutas ah mierda tú eres psíquico también au beso de drenaje ¿qué hacía? ah ¿por qué no? beso de drenaje seguro que le haces súper efectivo no es una mierda pero me curó ligeramente un poco de vida ya empezamos a hacer guardadas eso ya no lo aprecio pues hoja mágica le va a dar igual tiene que ser volador por obligación aunque puede que sea bicho otra cosa por probar hoja mágica aunque soy físico y me tengo que quitar ese ataque en cuanto pueda ni se ha dado cuenta vale vamos a cambiar ante la duda Robin tal vez aunque debería sacar al cheto dragón no sé por qué lo saco además de porque está muy cheto es bicho más volador pero sí que no afecta a bicho o tenía pensado que sí no debe ser porque muchos son bicho veneno o algo así no estoy seguro golpe aéreo no le va a afectar mucho pero algo lo quitará no es bicho volador pensaba que tendría que ser neutral ah no importa se ha muerto ninjas entonces me voy a quedar como estoy otro golpe aéreo por el aspecto de la gente a veces pienso que son otra cosa de lo que no son bicho gana psíquico es al contrario de como pensaba pero son psíquicos pero es que los otros dos eran bicho veneno ¿verdad? wow no estoy seguro de los otros mosquitos que me han ido sacando por ahí esfuerzo ¿quién quiere aprender esfuerzo? Robin ¿qué le hacía esfuerzo? reduce los peces del objetivo para que igualen los del atacante no es un poco tontería aunque a lo mejor es mejor que foco de energía te voy a decir ¿sabes? así que ¿por qué no? no lo voy a usar nunca pero da igual mira tú por donde he perdido muy bien